Hoy en la fiesta swing vamos a aprender una clásica combinación de jazz steps. Push y crossover. Para hacer nuestro push, simplemente hay que sentir un ligero vaivén de nuestra cadera hacia adelante y hacia atrás. La diagonal de adelante y esta diagonal de atrás. Marcando el acento delante. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Y lo mismo del otro lado, en este sentido, delante, detrás. Un, dos, un, dos, un, dos. Y para crossover, tan simple como una patadita, cruzo, un paso que abre y otro paso. Y repito lo mismo del otro lado. Pateo, cruzo, paso, paso. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y para obtener esta clásica combinación de jazz steps, los vamos a juntar a estos dos pasos de la siguiente forma. Tres pushes y un crossover. Nos va a quedar así. Push, 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 crossover. Push, 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 crossover. Con las cuentas, empezando en el ocho, tenemos esto. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ahora practiquemos juntos nuestros push y crossover con una linda canción de Charlie Barnett y, por supuesto, nuestra encantadora, Yolanda. He aquí una dulce radiación. Y recuerden, ¿por qué caminar si podemos bailar? Un, dos, tres, ocho.